Vamos con las noticias de las 7, con la ayuda de don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo de lunes 20 de mayo, hablando del Europa Viva 24, que se celebró este fin de semana en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. Un encuentro que reunió a miles de personas el sábado y el domingo, quienes pudieron atender a diferentes conferencias, actividades y discursos relacionados con el patriotismo en Europa y la protección de los valores y las tradiciones nacionales. El evento contó con la participación de importantes líderes políticos de talla internacional, como el presidente de Argentina, Javier Milei, la diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata presidencial, Marín Le Pen, el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y Combate contra el Antisemitismo, Amichai Chiklí, el presidente de Chega, André Ventura, y el diputado chileno y líder del partido republicano, José Antonio Kast, también participaron, Giorgia Meloni y Víctor Orbán, de manera telemática. El encuentro también sirvió como escenario para que Santiago Abascal, líder de Vox, pudiera presentar el programa de su partido de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Bueno, pues impresionante el exitazo del Viva 24 de Vox este fin de semana. Aproximadamente unas 15.000 personas las que caben en el Palacio de Vista Alegre, pero más que por la asistencia que ya se preveía multitudinaria, el éxito ha sido porque Vox ha logrado reunir en un mismo acto a gente de enorme peso de múltiples países. Intervinieron Giorgia Meloni, actual presidenta de Italia, Javier Milei, actual presidente de Argentina, Intervinieron Marine Le Pen, que en las encuestas colocan como próxima presidenta de Francia, el ex primer ministro polaco, perdón, el líder de la oposición polaca, Morawieki, el líder de la oposición chilena, Kast, el líder de Chega, el Vox portugués, el ministro de la diáspora y de combate contra el antisemitismo israelí. Vamos, un plantel de primeros espadas venidos de todas partes del mundo al llamamiento de Vox. Vox lleva haciendo una labor internacional de establecimiento de alianzas, de creación de una internacional soberanista, pues muchísimo tiempo. Fruto de esa labor son organizaciones como, por ejemplo, el Foro de Madrid, para combatir el Foro de Puebla y el Foro de Sao Paulo, para tratar de llevar la democracia a los países hispanoamericanos. Pero fruto también de esa labor de creación de alianzas, pues son determinadas amistades ya casi personales que Santiago Abascal ha sido capaz de crear con otros personajes de enorme importancia. Javier Milei llegó hace tres días a España, estuvo en el foro del periódico La Razón presentando de la mano de Juan Ramón Rayo su libro, un libro que Miguel Milei tiene, El Camino del Libertario, y se vivió una escena curiosa, porque cuando iba a empezar el acto, Milei vio a Santiago Abascal, que estaba allí entre el público, se levantó a saludarle, a darle un abrazo, y posteriormente, durante su intervención, pues dijo algo que tiene mucha relación con lo que les estaba comentando. Dijo que cuando a él le consideraba todo el mundo un loco, a Milei, cuando todo el mundo le despreciaba, el único que le abrazó fue Santiago Abascal. Y por eso Javier Milei, aunque a alguna gente le extrañe, tiene con Vox y con Santiago Abascal una relación especialmente estrecha, porque cuando tú ayudas, apoyas a la gente en los momentos malos, pues en los momentos buenos, si es buena gente, pues la gente lo recuerda. Y Vox apoyó a Milei, Vox apoyó a su plataforma de la libertad Avanza, y Milei lo corresponde apoyando a Vox, apoyando a Vox como ya hizo el año pasado, y como ha hecho éste asistiendo al Vivo 24, donde dio un discurso muy vibrante, del cual luego escucharemos algún trozo, y donde pues montó todo el revuelo del mundo al contestar a los insultos de Pedro Sánchez. Interesante el Vivo 24 por la comparativa también. Mientras que Vista Alegre se llenaba con miles de personas haciendo cola en la entrada para poder acceder al interior del recinto, ya saben ustedes que ayer domingo se celebraba en Colón una manifestación contra Vox, contra la presencia de todos esos líderes internacionales en el acto de Vox. Manifestación en la plaza de Colón, donde fueron un total de 300 personas. No estoy exagerando, pueden ustedes ver en mi timeline de Twitter algún vídeo de esa manifestación de Colón, o pueden, si quieren, ver otras imágenes que puedan encontrar en Internet. Había 300 personas. No es una exageración, no es un tirar a la baja. Y si descontamos a los que había allí de distintos medios de comunicación, a los periodistas, pues no sé yo si llegarían los asistentes a esa concentración contra el fascismo, no sé si llegarían a 250. Esa comparativa, es decir, que mientras que Vox moviliza a la gente para sus actos, sin embargo otros intentan movilizar a la gente contra Vox y ya no pueden, es muy indicativa de cómo está la situación. Lo hemos visto ya en semanas pasadas con la jugada ridícula que hizo Sánchez. Él, sujetadme, que me voy, me voy a tomar cinco días de reflexión. Pueblo, salid a las calles a decir que me queréis. Y no pudieron juntar en Ferraz a más de 4 o 5.000 personas. Eso teniendo 20.000 concejales en toda España, el PSOE, y habiendo puesto autobuses para venir a la capital. Pedro Sánchez ha perdido ya la capacidad de movilización. La izquierda, Progre, ha perdido la capacidad de movilización. La capacidad de movilización está ahora en el otro lado del tablero. Y eso, pues no tiene necesariamente por qué tener una traslación directa en las urnas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Cataluña. Vox ha aguantado bien, ha subido un poco, pero el PSOE ha tenido allí un resultado que no está nada mal. Ha subido con respecto a las elecciones anteriores. Pero ha subido a costa de que sus socios se despeñen. En su camino de radicalización, Pedro Sánchez ha conseguido que el PSOE sobreviva solo a base de devorar a sus propios socios. Con lo cual, al final, pues la jugada no le sirve absolutamente de nada. Las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez logró la Moncloa por la mínima y ahora, si se celebraran elecciones generales, ya no la podría lograr. A lo mejor, fíjense, a lo mejor el PSOE subía con respecto a las elecciones anteriores. Pero a cambio, sus socios desaparecen del mapa. Y el PSOE, sin sus socios anti-españoles, no es absolutamente nada. Los números no le dan. En el otro lado del tablero, los números empiezan a dar. Dentro de los discursos más representativos en el Viva24 podemos encontrar el de José Antonio Ortega Lara, quien hizo un llamado a la juventud para que construyan su propio futuro. Trabajo discreto también para revertir este proceso de descomposición institucional y moral en que nos encontramos. Pero la reconversión, el proceso de reconversión requiere también de un cambio de mentalidad de muchos españoles. Y aquí me quiero referir un poco a los jóvenes para animarles. Debéis ser vosotros los artífices y los constructores de vuestro propio futuro. No lo dejéis en manos del Estado. Este Estado que invade tu conciencia y tu moral. Este Estado que manipula tu mente y lo que es peor, la de tus hijos. Por eso, ante cualquier mensaje, por favor, cuestionáoslo, pasadlo por el filtro de la razón y del sentido común para luego elegir lo que mejor sea para vosotros. De esta manera es como el fundador de Vox inauguró el evento, un encuentro que luego pudo contar, como adelantamos, con la participación de manera telemática de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, quien hizo un llamado para defender el campo en Europa. Utilizaron la coartada de la defensa de la naturaleza para dar vida, un ataque a nuestra libertad que debemos rechazar. Nosotros defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, a nuestra industria manufacturera, a nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestra industria contra esos ataques sin precedentes. Y lo defenderemos para defender a Europa, porque Europa la han hecho, la han hecha ellos, con su trabajo, sus sacrificios, su creatividad, sus productos de excelencia, mientras los ecologistas discutían cómo proponer la siguiente ley absurda cómodamente en el sofá de su salón. De esta manera la presidenta también alertaba de que Europa se está convirtiendo en un continente en declive y afirma que Vox es un partido sólido y bien arraigado en toda la región para evitar que esto suceda. Bueno, pues explica estupendamente Giorgia Meloni, primero porque habla un español excelente, desde luego infinitamente mejor que mi italiano, que no alcanza más que para pedir una cerveza. Y en segundo lugar, porque dicen las cosas bien claritas, frente a los ecologistas de sofá que están destruyendo Europa, hay toda una serie de partidos en toda Europa, el de Giorgia Meloni en Italia, Vox en España, Chega en Portugal, pero también Víctor Orbán o Marine Le Pen o Gear Builders, que no estaba representado ayer en Viva 24, el holandés Gear Builders, hay toda una serie de partidos que están surgiendo para rebelarse frente a esa pobreza que nos está trayendo el ecologismo progre y la burocracia de la Unión Europea. Estamos en el siglo XXI, la energía debería ser más barata y más limpia que nunca, la tecnología lo permite, por tanto, nuestra producción industrial debería crecer sin que por eso tengamos que contaminar más. Nuestro sector primario debería poder producir sin que nos tengamos que poner en manos de dictaduras extranjeras, alimentariamente hablando, que es un suicidio para Europa. Y todos esos partidos que se están rebelando contra la Agenda 2030, contra el Pacto Verde que han firmado los partidos conservadores y socialistas en Europa, todos esos partidos están en estos momentos en ascenso. Y el 9 de junio hay unas elecciones cruciales donde la gente va a tener que elegir qué quiere. ¿Quiere lo de siempre? Es decir, pobreza, decrecimiento, cada vez más restricciones o quiere volver a recuperar la senda del crecimiento y la ilusión por el futuro. Y en esos términos se va a plantear la elección en toda Europa y después del 9 de junio, si las encuestas se confirman, vamos a ver muchos cambios. Y aquellos que querían ver a Europa de rodillas ante los totalitarismos y entregada energética y alimentariamente a quienes desde fuera quieren destruir la democracia occidental, pues se van a quedar con un palmo de narices. Una de las comparecencias más esperadas de la jornada fue la de Javier Milei, presidente de Argentina, quien centró su mensaje en la lucha contra el socialismo y el daño que este modelo político causó a su país durante los últimos años. Sin embargo, uno de los titulares durante su discurso fue su declaración sobre Begoña Gómez a quien tildó de corrupta. ¿Y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Estas declaraciones llegaron rápidamente a oídos del gobierno de España, quienes respondieron con una comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, quien no tardó en llamar a consultas a la embajadora de España en Argentina. Dice, unos que tienen la mujer corrupta se ensucian, es decir, se hacen caquitas y se toman cinco días para pensarlo. Ha salido el gobierno en tromba. ¡Ah! Miley nos insulta. Llamamos a consultas a la embajadora. No, no, guapos. Miley nos insulta. Miley os está describiendo. Pedro Sánchez tiene a una esposa y en estos momentos está siendo investigada en un juzgado. Hay querellas presentadas contra Begoña Gómez y hay materia suficiente para que los españoles pidamos explicaciones a Pedro Sánchez. La mujer del presidente no puede ir firmando cartas de interés en favor de empresas. No puede ir reuniéndose con empresarios que luego reciben ayudas o rescates o subvenciones o contratos de la administración pública que encabeza a su marido. Si hace todo eso su marido, es decir, Pedro Sánchez, está obligado a darnos explicaciones exhaustivas a quienes somos sus jefes, que somos los españoles. A Pedro Sánchez parece que se le olvida que su sueldo lo pagamos nosotros. Él es un administrador. no es un marqués, no es un jefecillo, no es un cacique, no es un emperador de Roma. Es un administrador de los asuntos del Estado a quien nosotros temporalmente le hemos dado la confianza. Y como administrador que es, está obligado a darnos explicaciones hasta de la última comida de negocios que su mujer haya mantenido. Porque no es de recibo que todos en su entorno, su mujer, su hermano, su partido, se dediquen a actividades como mínimo sospechosas y muy posiblemente delictivas. Milley está simplemente describiendo, pero además lo hace en respuesta a los insultos de Pedro Sánchez. Antes de ayer una ministra del gobierno, Diana Morant, se permitía en un acto en Valencia llamar fascistas a quienes se reunían en Madrid este fin de semana ya convocados por Vox. Se permitía el lujo de llamar fascistas a Milley, a Meloni. Bueno, pues resulta que Milley no se calla y lo que hace es responder. Al gobierno de Pedro Sánchez le ha molestado y rompe relaciones diplomáticas. Bueno, no rompe relaciones diplomáticas, llama consultas al embajador. luego comentaremos acerca de eso. Pero me gustaría volver al tema de las elecciones europeas, a lo cruciales que son. Escuchen quién ha irrumpido en escena para hacer un curioso llamamiento. y precisamente continuamos con la información hablando sobre las campañas de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, pues ayer el PSOE realizó su segundo acto de campaña en Cádiz con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien aprovechó la ocasión para hacerle un guiño al Partido Popular afirmando que no quieren que sean sus adversarios y mucho menos sus enemigos. El expresidente trató de contextualizar sus palabras diciendo que la centroderecha ha sido parte de la formación de Europa y que desde el PSOE no quieren que la derecha se suba en el barco de la extrema derecha. Madre mía, el que faltaba pal duro. Zapatero haciendo un llamamiento a que PSOE y PP se entiendan en Europa para que el PP no quede en manos de la ultraderecha. Zapatero está dando en el clavo. ¿Por qué son cruciales las elecciones del 9 de junio? Pues básicamente porque hasta ahora legislatura tras legislatura en el Parlamento Europeo la mayoría que se ha conformado ha sido la de PP, el Grupo Popular Europeo más el Grupo Socialista Europeo más el Grupo de los Verdes Europeos más el Grupo de los Centristas Liberales Europeos. Esos cuatro grupos han estado gobernando Europa y la excusa que el Partido Popular Europeo ponía era que es que los números no daban para otra cosa que no tenía más remedio que pactar hacia su izquierda porque hacia su derecha no había suficiente masa crítica. Bien, la excusa es buena efectivamente. El Partido Popular Europeo en la legislatura pasada no hubiera podido porque no dan los números pactar hacia su derecha. Pero amigo, en esta legislatura se iba a poder. Todas las encuestas dan un ascenso espectacular al grupo de Vox en el Parlamento Europeo y al grupo que está a la derecha de Vox que es al que pertenece Marine Le Pen por ejemplo. Y entre esos dos más el Partido Popular Europeo van a tener por primera vez mayoría. Con lo cual el Partido Popular Europeo va a tener que decidir pacto hacia la izquierda o pacto hacia la derecha. Y en estos momentos pues dependerá todo de cuáles sean los números. Cuanta más fuerza tengan los grupos a la derecha del Partido Popular más se verá obligado el Partido Popular a renunciar a sus alianzas con el Partido Socialista con los Verdes que son las que están llevando a la ruina a Europa. La Agenda 2030 cuenta con el apoyo de los Socialistas y de los Verdes pero también del Partido Popular. El Pacto Verde que está arruinando a nuestra agricultura y a nuestra ganadería fue aprobado por los Socialistas por los Verdes por los Centristas Liberales y por el Partido Popular. Todo lo que están sufriendo nuestros agricultores nuestros ganaderos nuestros pescadores se debe a lo que aprobaron en el Parlamento Europeo Socialistas Verdes Centristas Liberales y Partido Popular. Por tanto de lo que votemos el 9 de junio dependerá que se ponga fin a todas esas barbaridades que están empobreciendo Europa y destruyendo sectores productivos enteros. Si los dos grupos a la derecha del Partido Popular crecen lo suficiente y entre los dos suman más eurodiputados que el propio Partido Popular el Partido Popular no tendrá otro remedio que pactar por fin a su derecha. Ya no tendrá excusas. Desde luego si pactara hacia su izquierda pudiendo hacerlo hacia su derecha quedaría laminado para los restos. Por eso son tan cruciales las elecciones del 9 de junio. Por eso hay algunos tan nerviosos. En cuanto a Milley pues oiga resulta que en Argentina las recetas de Milley están funcionando. Y así llegamos a la información internacional porque mucha atención el ministro de Economía de Argentina Luis Caputo aseguró que su país logró en abril superávit financiero en sus cuentas públicas con lo que acumula cuatro meses con resultados positivos. El cambio de tendencias obedece al severo plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina Javier Milley. Esta férrea disciplina fiscal le ha permitido a Argentina aprobar el pasado 13 de mayo la octava revisión del acuerdo de refinanciación de deudas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno pues resulta que las recetas de Milley están funcionando. ¿Y cuáles son esas recetas? ¿Qué ha hecho Milley en Argentina? ¿Ha instaurado el libertarianismo? No. Lo que ha instaurado es el sentido común y la tijera. Lo que ha hecho ha sido reducir el número de ministerios que era veintipico a ocho. Lo que ha hecho es empezar a recortar gastos. Gastos superfluos. Gastos que no sirven para ayudar a la gente. Gastos que no mejoran ni la sanidad ni la educación ni el bienestar material de los argentinos. Y está por fin dedicando el dinero a lo que los argentinos necesitan y no a dar de comer a tanto golfo. ¿Qué es exactamente lo que habría que hacer en España? En España no hay que recortar pensiones para que sean viables o al menos no todavía. En España no hace falta recortar gasto sanitario. En España no hace falta recortar prestaciones sociales. En España lo que hay que acabar es con tanto jeta, con tanto canalla que vive del presupuesto a base de poner sobre la mesa problemas inexistentes con el fin de ignorar los problemas reales de los españoles. Eso es sentido común y eso es lo que mi ley ha puesto en marcha en Argentina y eso es lo que necesitamos que alguien ponga en marcha en España. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Arrancamos una semana en la redacción de OK Diario contándoles que Begoña Gómez ofrece financiar con ayudas públicas sus másteres en la Complutense para captar alumnos. También podrán encontrar en nuestra portada toda la información sobre las mascarillas falsas que compró Francine Armengol a la trama Coldo que se utilizaron en los hospitales de Baleares. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Les esperamos con mucho más en OK Diario. Tengan ustedes un muy buen día. Gracias, doña Laura.